Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal en el video del día de hoy les voy a compartir el paso a paso de una hermosa caricatura espero que les guste muchísimo este video tutorial y que aprendan a hacer este diseño súper fácil quiero enviarle un saludito muy especial a Claudia Kuhl, una suscriptora hermosa que me dejó su comentario en el video anterior quiero desearte muchas bendiciones preciosas y gracias por siempre estar activa y dejarme tu comentario en el videito pasado si deseas mis amores que yo los salude en un videito próximo puedes dejarme tu comentario en este video tutorial para saludarte en un próximo video nuevamente retomando el video mis amores yo aquí lo que hago es aplicar esta base clarita en todas las uñas una base rosadita y luego de que la saco de la lámpara pasados 60 segundos yo aplico este color amarillito mostaza haciéndole la silueta de la carita a el tíger, vamos a estar haciendo este tíger y miren aquí como le vamos sacando la partecita de su cuerpo simplemente con la silueta cuando estamos trabajando la silueta mis amores no se nos va a ver bonito, se va a ver como algo sin forma pero una vez que ya le sacamos las líneas, le damos forma al diseño se va a ver mucho más bonito entonces esas de las cosas muy importantes que ustedes deben de tener en cuenta que empezando a hacer el diseño no se les va a ver como con casi forma de nada entonces aquí luego le saco las orejitas, recuerden ir curando cada cosita que se haga digamos que por ejemplo aplicamos el naranjado, entonces curamos en la lámpara el naranjado por 60 segundos y luego de que saquemos de la lámpara el naranjado aplicaríamos ya el amarillito que va sobre el naranjado luego de eso voy a estar haciendo esta partecita que va abajito de sus ojitos y le voy a estar haciendo la naricita, o sea pues la parte como de su ciquito, así teniéndolo así voy a estar tomando el negro, painting y el negro y voy a estar realizándole la parte de su pelo que sería en esta parte, miren aquí como lo vamos sacando vamos a sacarle ese flequillito que lleva en esa partecita dándole un grosor indicado recuerden mis amores que para ustedes realizar estas caricaturas deben de ver varias veces los videos si de pronto son principiantes, aquí después de que ya aplico el negro entonces cubro en la lámpara y luego aplico el top coat y nuevamente cubro en la lámpara voy a comenzar ahora así a darle forma a la decoración voy a comenzar con la parte que más me gusta a mí que es el delineado a mí me encanta delinear porque siento que me perfecciono mucho más para delinear yo utilizo un pincel de delineado de esta forma vamos a rellenar toda la parte de su boquita, miren aquí yo tomo muy poca cantidad de painting gel en el pincel para poder delinear este pincel con el que estoy delineando es más o menos de largor de unos 10 milímetros de largor, de finito es demasiado finito si ustedes no saben cómo pulir sus pinceles recuerden que yo tengo un video donde les enseño muy bien a pulir sus pinceles ese video lo van a encontrar en la lista de videos que se llama pinceles y punzones ahí van a encontrar ese video entonces, ah bueno esa es otra información que les quería dar yo por ejemplo siempre guardo los videos en diferentes listas de reproducción tengo listas específicamente de decoración, listas de presón tengo lista de uñas en pies, tanto de limpieza como diseños en pies tengo lista de uñas en acrílico, uñas en gel, tienen que tener muy presente eso y tengo lista de todo lo que es semipermanente entonces si no sabías eso puedes ir a darle un vistazo más a profundidad a mi canal y ahí vas a encontrar esas listas de los videos que más te interesen aquí continuamos entonces con la delineación y aprovecho mis amores a recordarles que ustedes pueden ir a seguirme en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok como Jacqueline Beauty Nails tal cual como me encuentro aquí en Youtube les voy a estar dejando por aquí abajito el nombre de cómo me van a encontrar en mis redes sociales siempre me van a encontrar con mi loguito azul en todas partes me van a encontrar con ese loguito entonces para que lo tengan muy en cuenta y recuerden también enviarme sus recreaciones de los videos que yo les comparto aquí ustedes pueden recrear los diseños y enviarme las fotos de sus recreaciones a mi red social de Instagram me las envían y yo las reposteo a ustedes o simplemente me etiquetan en un video, en una fotico que suban que se hayan guiado por mi video me repostean y yo las reposteo a ustedes para que más personas conozcan de su trabajo y que así ganen como un poquito más de seguidores eso también es un punto a favor de ustedes entonces para que lo tengan muy presente recuerden que si ustedes desean tomar cualquier curso personalizado sea de manera virtual porque te encuentres en otro país o de manera presencial porque estés cerca de Medellín entonces me puedes escribir a la línea de WhatsApp que les voy a estar dejando por aquí abajito para que me escriban y poderles dar toda la información de manera más detallada yo directamente les voy a estar contestando ese WhatsApp dándoles toda la información recuerden que los cursos que yo les brindo son de todas las técnicas que vemos aquí en las uñas además aparte de eso todo lo que tiene que ver con decoración básica decoración avanzada entonces no esperes más para empezar con este hermoso arte para emprender si te da miedo emprender porque todavía no sabes muchas cosas de las uñas o no sabes decorar o no sabes hacer uñas acrílicas simplemente es cuestión de que tomes la iniciativa de que empieces a hacer los cursos porque no basta solamente con ver los videos sino que también hay que hacer cursos para perfeccionarnos más entonces tengan en cuenta eso bastante que no solo con los videos es suficiente también necesitamos como una persona que nos esté guiando y nos esté viendo nuestro trabajo y nos pueda corregir y eso es demasiado importante entonces el link de mi WhatsApp también lo pueden encontrar en la descripción de este video tutorial que la encuentran aquí abajito van a encontrar una parte donde dice leer más ahí le van a dar click y se les va a abrir una ventanita donde les va a aparecer el WhatsApp para poderles brindar la información y bueno mis amores entonces aquí retomando ya el video ahí vieron que yo apliqué un esmalte un painting gel de color blanco en todo el contorno del tigre para darle como más luz al diseño luego curé en la lámpara y luego apliqué el top coat luego yo para darle como más a ver, más detalle a este diseño yo lo que hice fue hacer estos francés jugando con los mismos colores que estoy utilizando acá que es el amarillo y el naranjado y voy a rellenar estos francés de esta manera con esto voy a darle como más detalle al diseño se va a ver más creativo se va a ver más bonito un poquito más saturado y eso era lo que quería lograr entonces con el amarillito lo que hago es hacerle contorno al francés y miren que bonito se va viendo una vez que lo tengamos ya así entonces vamos a aplicarle lo que viene siendo el top coat no, perdón vamos a delinear utilizando painting gel negro vamos a delinearlo de esta forma todo por completo aquí estoy utilizando un pincel liner de 20 milímetros más o menos es demasiado largo pero también demasiado finito que me facilita mucho hacer estas líneas así súper largas se ve súper bonito todo entonces vamos a delinear con este toda la decoración y miren que bonito se va viendo ya el delineado es el que le saca como ese resalto a todas las uñas o sea resaltan más se ven más definidas se ven mucho más bonitas y miren ahí como me va quedando de bonito el delineado debe de ser muy pulido debe de ser muy poquita cantidad la que se tome con el pincel y así vamos a obtener unos resultados preciosos y miren como se nos va viendo de bien ahora yo que voy a hacer voy a estar haciendo unas linecitas en el centro del francés en cortina voy a estar haciendo tres líneas en las cuales voy a estar colocando unos punticos muy diminuticos con ayuda de un palito de naranjo y el painting gel negro esos punticos se ven súper bonitos también en estas linecitas que se cruzan en el centro de la uña se ven súper lindas recuerden mis amores compartir estos videos también en sus redes sociales o descarguen los videos para que los vean en sus casas más tranquilas por si no tienen internet también los pueden ver una vez descargados entonces es importante que también los descargues o que también los compartas en tus redes sociales para que más chicas puedan aprender que hay muchas personas que de pronto no han dado con mi canal o no han dado con canales que les expliquen bien videos donde les expliquen bien entonces pueden compartir mis videitos para que más personas puedan aprender así como ustedes uno en este arte no debe ser egoísta uno debe compartir sus conocimientos y los tipsitos que a uno le sirvan pues compartirlos entonces esa parte es muy fundamental ahora voy a estar aplicando el top coat en todas las uñas y quise aplicar perdón pegar también unas piedritas decorativas voy a estarlas pegando con gel de construcción y voy a estar utilizando también caviar entonces las voy a pegar de esta manera voy a ir pegando primero las plateadas y luego voy a ir pegando el caviar en la mitad entre cada una de ellas que el caviar es mucho más pequeñito entonces yo coloco piedra grande y luego dos bolitas de caviar piedra grande dos bolitas de caviar pequeño piedra grandecita y así y así hasta terminar toda la linecita por completo y eso es lo que yo hago y miren como se nos ve de bonito ya con esto le estaríamos dando el acabado final a esta decoración espero que me dijen aquí abajito su comentario que me digan que tal les pareció este diseño que tal les pareció este video tutorial recuerden que nosotros aquí compartimos pues nuestro conocimiento como hemos aprendido como yo he aprendido eso es lo que yo hago compartir mi conocimiento y la manera en como a mi me queda bien en como a mi me ha salido bien yo no necesito trabajar igual a otra persona ni nada de eso yo trabajo como a mi me ha resultado entonces para que lo tengan en cuenta listo una vez entonces que ya terminemos todas las piedritas ya con esto le daría el acabado final a esta hermosa decoración espero que les haya gustado muchísimo este video si es así recuerden regalarme un like y suscribirse a este canal un besito mis amores y nos vemos en un próximo video tutorial bye bye y